Grande Teo Fede, ¿ya te sabés la letra? Grande Teo ¿Te sabés la letra del hitazo ya? Sincronizando Otra vuelta Tal que Con los amigos Noticias Vaso de Fernet Otra vuelta Te cura, te anima Que venga que todo está bien Otra vuelta Vamos, puto Siempre que haya Fernet Qué temor, eh Gracias Teo Gracias Teo Gracias Teo Gracias Teo Muy bien, eh ¿Qué tal? Gencial ¡Gracias!